La siguiente jornada contra todos los equipos grandes de la competición, junto con Burgos y Canarias, todos pensamos que son las tres mejores plantillas. Y evidentemente es un equipo enrachado, viene con cinco victorias consecutivas, pero sobre todo ya independientemente de las victorias, viene con una línea de juego muy buena. Creo que está en un gran momento Menorca, equipo que posiblemente presenta la mejor defensa de la competición a través de buenos automatismos, profundidad de plantilla, plantilla extraordinaria y una plantilla muy física. Una plantilla con pibos dominantes, en pintura, con recursos físicos para trabajar defensivamente. Y bueno, no cabe duda de que nosotros, después del partido de Burgos, únicamente decantado por acierto o desacierto, acierto extraordinario de Burgos en el tiro exterior y desacierto nosotros en algún tiro librado, solo nos hemos centrado en acometer este partido con la máxima responsabilidad y con la máxima ilusión. Una vez más, si queremos ganar, tenemos que mentalmente salir muy duros, salir con la intención de hacer un desgaste físico y un desgaste defensivo igual que Menorca, llevar el partido o intentar, cosa que dominamos el otro día a Burgos, que es un equipo complicado, pues dar ese paso también, también dominar en el rebote a Menorca, que no va a ser fácil con Coppel, Rarteaga, Otegi y Morentín, pero tenemos que dominar el rebote para convertir el partido en campo abierto e intentar castigar a Menorca corriendo, que es creo una clave de planteamiento del partido que tenemos que correr. Necesitamos anotar con puntos en transición, que Menorca no monte la defensa. A partir de ahí, creo que tenemos que imponer el ritmo, tenemos que tener claro cómo parar a Navarro o intentar en el campo parar a Navarro y luego sobre todo el trabajo que tengamos que hacer sobre los bases que tienen que ser importante. Pero bueno, nosotros sabemos que jugamos en casa, las dos últimas jornadas en casa, tanto Girona como Granada, independientemente, una con muy buen juego, otra con no tan buen juego, hemos ganado, ¿no? Entonces tenemos que intentar que esa racha continúe. ganar en casa y seguir afrontando cada partido con el máximo de concentración y el máximo de tensión posible, ¿no? El equipo está bien, sigo diciendo que los últimos partidos, Granada, Burgos, León, Melilla, Girona, yo creo que el equipo está bien. Cada vez yo creo que estamos teniendo más equilibrio, que sabemos lo que tenemos que hacer, pero bueno, mañana creo que va a ser un gran partido. Hay que saber y hay que conocer lo que vamos a tener enfrente, una plantilla extraordinaria. Y estoy convencido que mañana vamos a tener el apoyo de la afición, que va a haber un buen ambiente y que vamos a salir a morir. Y bueno, en eso estamos. El equipo, repito, quitando hoy el... Antelo está mejor, espero que mañana esté un poquito mejor y ya estén hoy se han tenido que retirar del entrenamiento. Hubo un problema en el SOAS que ya ha arrastrado durante la semana y no sé en qué tanto por ciento estará mañana, pero estará. Lo nuevo ya está al mismo nivel que el resto en cuanto a sistemas y... Sí, hemos rematado esta semana alguna cosa que todavía desconocían, pero ya lo hemos introducido y... Y bueno, yo creo que ya no hay... Están bien. Es decir, ya ellos en las rotaciones y en todo ya están mucho más activos, ya se encuentran más adaptados y lógicamente hay que aprovechar esta situación de jugar con diez jugadores, ya que Juan sigue lesionado. Pero bueno, tenemos que, repito, la clave es la profundidad banquilla de Menorca y contrarrestarla con nuestros diez jugadores y hacer un partido sólido, hacer un partido duro, un partido físico y poner la cara. No podemos, independientemente de que el partido sabemos que viene el segundo de la liga y que en un momento dado va a ser un partido durísimo, pues tener siempre ese optimismo y esa confianza en que el partido podemos sacarlo adelante. Aunque sea difícil llegar mañana, ¿en tus cuentas para los leídos pasa por las mañanas? No hago cuentas. Si no, luego ganarías allí y habría que ganar a lo mejor dos jugadores los últimos diez. Ya sé que te he leído el otro día, es que esas cuentas yo no las hago. No soy... te digo la verdad, es que no veo ni la clasificación ni sé contra quién juegan los demás, ni nada. No sé. Yo solo sé que cada partido que venga tenemos que ir a muerte. Me da igual. Y ojalá no salga un buen partido. Evidentemente para ganar a Menorca, que tiene muchísimas cualidades, nosotros tenemos que jugar muy bien. Y nosotros estamos jugando bien o muy bien en momentos. Quizá nos falta continuidad. Para ganar a Menorca necesitamos tener muchísima actividad y muchísima continuidad en el juego. Luego, independientemente, nos quedan doce partidos, pero también les quedan doce partidos al resto. Y hay muchos enfrentamientos. Yo estoy convencido que hasta las últimas jornadas no vamos a tener claro absolutamente nada. Y estamos dándonos cuenta en la liga, una vez más, que puedes ganar en cualquier campo, te puede ganar cualquiera. Fíjate, Ríoja, cuando vino aquí y nos ganó, pensábamos que era un cataclismo lo nuestro, que éramos unos tontos por haber perdido con Ríoja y demuestra Ríoja, ganan Burgos, ganan Ríoja, que también hay que tener esa dinámica positiva y nosotros no hemos cogido esa dinámica. Nos falta coger una dinámica, un momento de la temporada en el cual nos salga todo bien. No tenemos suerte. El otro día gana Ríoja con un palmeo, le da el balón Richie. Bueno, también hay que tener ese pelín de fortuna y no lo estamos teniendo, pero seguro que llegará. Seguro que llegará. Gustavo, ha hablado, ha empezado la próxima semana también de que el equipo le cuesta también ganarle a los grandes, que lleva mucho tiempo seguido sin ganarle a uno de los tres grandes a la liga que has mencionado tú, ni a ninguno de los tres primeros de la temporada pasada. ¿Consideras normal, cortado la diferencia que hay entre un cataclismo y los tres mejores, no ganarle a ninguno de los de arriba, a ninguno de los de arriba, a los grandes? ¿En estos últimos años y medio? Bueno, no sé, la comparación con lo del año pasado no lo entiendo. Yo creo que si no ganamos y nos quedamos cerca es porque lo mismo estamos un peláneo por debajo. El año pasado ganamos a Obradoido, en playoff. ¿Eso no cuenta? ¿O sí, cuenta? ¿Es liga regular? Ah, ahora es liga regular. Pues no sé, no lo sé, no lo sé. Repito, no puede ser que estemos, lo del año pasado no es comparativamente, porque tendremos que ver también en qué circunstancias, en qué momentos, te enfrentas con esos equipos, ¿no? Yo creo que nosotros hicimos el mejor juego de toda la temporada en los playoff, y cuando nos enfrentamos el año pasado a Murcia, por ejemplo, pues me parece que en Murcia no jugó Macoy y me parece que tampoco jugó otro jugador, es decir, que cuando jugamos contra estos equipos también teníamos bajas importantes, ¿no? y significativas. Francia. Francia. Entonces, claro, no sé, depende. Aquí hemos perdido con Burgos, es cierto, pero nadie dijo que el partido de Burgos, el que no jugó fue Antelo, que estaba con un esguince. Y perdimos de cinco contra Burgos, sin Antelo. No lo ganamos, pues sí, lo mismo somos peores. Pero, entiéndeme, no es un reproche, es las circunstancias de cada partido habría que analizarlas, ¿no? Pues sí que es cierto que en Menorca no tuvimos ninguna opción, ha sido el peor partido que hemos jugado fuera de casa. Desde el primer momento en Menorca nos sacaron del campo. Bueno, pues tenemos que saber lo que hicimos mal allí y es cierto que lo mismo pues este año hemos competido contra Burgos en los dos partidos, quitando en Menorca, repito, fue un partido horrendo y esperemos que mañana pues podamos ganar, ¿no? Canarias. Canarias, el año pasado sí ganamos a Canarias, pero no era un gran, no era un gran. Esperemos que este año podamos ganar en Tenerife, ojalá, ojalá. Nosotros hablamos también estas cosas con los jugadores, ¿no? Decir, coño, tenemos que dar este paso, porque estoy convencido que el día que ganemos, si ganamos mañana a Menorca, yo creo que va a ser un refuerzo importante para todos. Y los jugadores están deseando hacer un buen partido y ganar, y ganar un grande y tal, pero bueno, nosotros también ganamos aquí a Lleida cuando venía de líder. Y eso fue bueno para el equipo. Siguiendo con la comparación, el primer año tuyo, si le gana, el equipo tiene esa fe de ganarle a grande y tal, y si le gana aquí a... A Zaragoza. A Zaragoza, a Menorca, a cuatro, a los primeros, si le gana aquí, el equipo tenía otro... Es probablemente siendo el peor equipo, ¿no? Sí, sí, quizá porque... ¿Cuándo le falta? Totalmente, he hablado antes de las dinámicas. Nos falta enganchar dos victorias, ganar a un grande, lo mismo ganar mañana a Menorca, intentar ganar en Tenerife, coger una dinámica buena, una dinámica ganadora, que nos dé confianza, seguridad, y estoy convencido que esa racha nos puede llegar. Nos puede llegar. Y estamos, de verdad, estamos entrenando mejor que nunca, independientemente de las circunstancias adversas, de la situación adversa, que es muy difícil entrenar, con bajas, con enfermedades, y con el frío que hace, a veces es complicado, pero no hay excusas. Y, Gustavo, ¿qué tienes que hacer mañana? ¿Qué tienes que intentar otro mañana en el partido? Que no sea ya eso hasta el momento. Nosotros, cada partido es diferente, y los planteamientos los hacemos diferentes. Mañana vamos a hacer algo diferente y plantearemos el partido diferente, lo he dicho antes. Independientemente de que nosotros sabemos cuáles son los puntos fuertes de Menorca, el rebote, las situaciones de pintura, situaciones de bloqueos directos, un equipo que trabaja bien defensivamente, pues tendremos que intentar construir compases, cambiar balón de lado, atacar la defensa de las esquinas de ellos, atacar en segundas penetraciones, abrir el campo, correr, que nosotros enganchemos 20 puntos de contraataque, castigar a partir de ahí, interior, también meter en faltas Arteaga, trabajar muchísimo con Roberto Morentín, que es un poquito la clave de ellos, con Navarro. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, cómo vamos a defender en cada movimiento, en cada circunstancia. Pero para mí lo más importante de todo esto del planteamiento se reúne, al final se agrupa en dos cosas, en que nosotros defensivamente tengamos la máxima concentración, 40 minutos. No podemos hacer errores defensivos y continuidad en el juego. Nosotros jugamos bien, pero hay siempre momentos en los cuales, o por falta de concentración, o porque perdemos el orden. Entonces, si perdemos el orden, empezamos a privar más lo individual que lo colectivo, y hacemos malos tiros. El otro día en Burgos estaba puesto en el vestuario, todo el guión. Hay un momento dado que hacemos dos malos tiros y nos castigan con dos triples, independientemente luego que no tenemos aciertos, algún tiro abierto, que para ganar al menor, tendremos que hacer un partido muy completo y tener acierto. Pero el acierto, el tirar y meter, ya no depende del entrenador, depende del estado anímico y de sensaciones de los jugadores. Por eso también es muy importante que el entorno, que el ambiente, que todo, pues sea favorable, que seguro que lo va a ser. De inicio lo va a ser y vamos, mañana todo el mundo sabemos que tenemos que ayudarnos todos, estar unidos y intentar hacer un partido completo para ganar. De todas formas, Gustavo dices que no haces cuentas, pero eres consciente de la igualdad de la liga, que el Cáceres tiene poco margen de error para entrar al playoff y sobre todo no perder en casa, sea que sea. No perder en casa, no, no perder. Quedan 12 partidos, tenemos menos margen de error que Melilla, que lleva 13, por ejemplo, o Lleida, que no sé las que lleva, o el siguiente nuestro, Girona, bueno, pues ya lo sé. Pero, si perdemos, quedarán 11. Yo no pienso en perder, nunca. Pero quedan 12, o quedarán 11, o quedarán 10, o quedarán 9. Vamos a ver. Tampoco sé con qué victoria se entra en playoff, ni nada, ni cuántos equipos vamos a estar involucrados en el último momento, puede haber un cuádruple empate o un triple empate, es que no lo sé. No me vuelvo loco, no pierdo el tiempo. Bastante tengo con analizar a Menorca, entrenar, no lo sé, qué va a pasar, no lo sé. Quedan 12 partidos, nuestro margen de error es menor, primero, en relación a otros equipos, y es menor en tanto en cuanto sigamos sin ganar. No sigamos sin ganar, porque llevamos una derrota, hemos ganado a Granada y hemos perdido en Burgos. Hemos ganado aquí en casa a Girona y hemos ganado a Granada. Tenemos que seguir ganando y tenemos que coger, evidentemente ganando el 50% va a ser complicado. Tenemos que ganar, coger una racha de dos, tres partidos seguidos, pero vamos a ver si la cogemos. No sé cuándo, pero la tenemos que coger seguro. Gustavo, te lo voy a preguntar directamente, ¿tú te sientes cuestionado ahora mismo como entrenador de la Cáceres? ¿O por lo menos con menos confianza por parte de una mayoría de la afición que hace un mes? Yo creo que la semana que viene o la siguiente o la siguiente podemos hablar de eso. Yo creo que hoy no es importante esta pregunta, dado de que mañana lo que queremos es que haya un buen feeling, que haya compromiso de todos e intentar que entre todos saquemos el partido adelante. Yo quizá lo de cuestionado no es la 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 palabra. Pues, ¿cómo le llamarías tú a ese rumrum? Que todos sabemos qué es el. Yo entiendo que la afición quiere que el equipo gane y que jude bien. Somos los primeros que estamos fastidiados porque si ganando jugamos mal pues la gente no es cuestión de confianza en el entrador o en el equipo. Es que nos exige más porque piensa que podemos jugar mejor. Eso no es ninguna mentira. Esa sensación también la tengo yo. El día de Granada pudimos haber jugado muchísimo mejor y ganamos, pero nos vamos con esa sensación de mal jugado. Eso es evidente. Pero bueno, confianza. Yo creo que la gente tiene confianza. En los últimos dos años Cáceres ha estado en playoff con el mismo entrenador. Yo creo que confianza en el trabajo yo creo que también la tienen. Yo intento ser honesto y trabajo más que nunca. Pero repito, cada uno es libre de opinar y de y lógicamente si hay que apoyar a alguien es a los jugadores y hasta final de temporada hay que apoyar al club. Y bueno, estoy convencido de que la gente lo que quiere a base de esa exigencia es que demos un paso adelante y que también nos demos cuenta que en la situación que estamos. Yo creo que eso que el público al final te exija es bueno. Es bueno. Yo no creo que sea una desconfianza y voy a dejarlo ahí. Yo no creo que sea una desconfianza. Un jugador por eso lo que quiero que te preguntamos y tal que a un marzo de esta semana es Pedro Robles. ¿Qué tal le ha empezado a hacer un partido tan llamativamente malo y él a hacer menos bien en un grupo? ¿Qué tal le ha su último veterano y no le quiere bien o la tuya lo tocaba esta semana? Pues mira acabó el partido y cuando íbamos al bus para regresar le dije Pedro ¿estás bien? Dice estoy jodido pero bien. Bueno pues nada no he hablado más con él. Yo creo que Pedro sabe que un jugador que viene el último día de hacer 14 o 15 puntos contra Granada que hay un momento que el equipo juega con un quinteto raro que lo hablamos también que juega para él y nos hace 8 puntos seguidos el otro día es que las pasa de lado a lado. Es un tirador. Schroeder por porerte un ejemplo estaba cuestionado en Burgos cuestionado de al punto que le estaban buscando sustituto y el otro día fue increíble. Pues yo estoy convencido que Pedro tendrá un día de estos que meterá y todo lo que tira pues lo tirará de espaldas a mano izquierda y las mete. No hay que no hay que hablar más con con este con Pedro. Creo que Pedro es un ejemplo de ética de trabajo y de confianza en él y él va a seguir haciendo lo que sabe y lo que ha hecho toda la vida que es cuando esté solo tirarla y seguro que las va a meter. y lo que ha hecho